¡Vamos a quedar esto! ¡Vamos! No quiero que esto acabe, Dani. Esto no quiero que acabe. Me estoy enamorando de vosotros. ¡A ver esos disparantes arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Ces! ¡Vamos! 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 Hay algunos que se ha quedado marchado con el beso, pero bueno, así me gusta, que os beséis.